Alta Mirada Productions presenta este viernes, 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 primero de abril en el Reverb Night Club. Todo mundo invitado para bailar la cumbia con la internacional. Sonora Dinamita. Con todos sus éxitos que tú ya conoces. No te metas con mi coco, no te metas con mi coco. Sí, la sonora Dinamita. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Así es, escuchaste bien la sonora Dinamita. Además alternando la reina del jaripeo, banda Retoño. No quiero ser el primero, quiero ser el último. Qué cariño que sufren. Y por si fuera poco, la presencia de RK de Tierra Caliente. Siéntame cuando todo haya terminado. Cuando sea mayor y... Y los sonidos. Mr. Thunder. El coloso del ritmo, sonido. Volcano. Primeros 200 boletos a tan solo 25 dólares. No te puedes perder este gran evento de alto nivel. Con el sello y garantía de Alta Mirada Productions. Este viernes primero de abril. Viernes primero de abril. En el Redder Night Club. La sonora Dinamita. Banda Retoño y RK de Tierra Caliente. Juntos en un mega concierto que no te debes de perder. Ahora ya lo sabes, este viernes primero de abril. Allá nos vemos a bailar todos. La cumbia de la sonora Dinamita. Es escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo.